Bueno, pues así que continuamos. Hola, Patito. Hola. Buenas tardes, Patito. Buenas tardes. Sigue disfrutando, ¿verdad? Del buen ambiente. Buenas noches. Cabal. Aquí andamos sol, playa y arena, ¿verdad, Pati? Sí, pero en esta ocasión es sol, tierra, grama y agua. Así es, pero vamos disfrutando rico, ¿verdad, el clima? Ah, pues sí, aquí está deliciosa el agüita. Mire, vamos a ver, vamos a hacer un enfoque al sol. Está rico, calientico aquí en El Salvador. Delicioso. Por allá está el estero. Y los invitamos para que el que quiera venir a pasar aquí un día así, celebrando. Bueno, yo sé que más de algunos va a estar preguntando dónde anda o dónde es ahí. Ah, es correcto. Porque varios, varios, yo estoy subiendo fotos al estado de mi WhatsApp, me están preguntando dónde es ahí, dónde es ahí. Y aquí es la famosa Garita Palmera. Garita Palmera, pero ahorita no, no, no se da, o sea, no han inaugurado. Bueno. El nombre del local no lo han dado. ¿Por qué no lo han inaugurado? Todavía no están, todavía no están como dando los últimos retoquitos, remodelando el local y tampoco tiene nombre, pero yo sé que le van a poner un bonito nombre porque la verdad aquí es muy bonito el lugar, es muy bonito. Pues, refrescante, relajante, delicioso. Para venirselo a pasar entre familias y amigos, ¿verdad, Paty? Sí, así como estamos pasándola nosotros ahorita. Bueno, Paty, ¿qué tenés para nuestros amigos suscriptores? Ahí estabas diciendo que no sé qué, que no sé cuándo. Una pista de modelaje, un pequeño modelaje por ahí. Ah, bueno, la verdad, los rollitos de más no me de. ¿Estás gordita, Paty? Sí, estoy gordita. No, pero dicen que la carne, la carne más buena, ¿verdad? Que el hueso, o sea, a ver, ¿verdad? Algunos que les gusta, ahí está, Paty, ese ve, regálenle una vueltecita, Paty. Uy, bárbara, Paty. Ahí están, un taquito de ojo para todos nuestros amigos suscriptores que te van a ver, Paty. Sí, bote por Paty, está compitiendo en la pista de modelaje de ESB, por supuesto. Ahí estamos, Paty. Saludando a todos tus seguidores también, ¿verdad, Paty? Claro que sí. A todos nuestros amigos suscriptores. Por cierto, ya entre poco vas a tener celulares para estar respondiendo a todos tus amigos, ¿verdad? Sí. Así que no lo tenés aún, pero... No tenés aún el celular, pero ya pronto vas a estar en el chat, en el top chat. Sí, ya pronto voy a estar en el chat, aunque por ahí me han prestado uno. Para mientras, para mientras, reúno, ¿verdad? Porque, o sea, trabajo también. Así que, bueno, ahí, Paty, entre ya, ya, no vas a estar... Sí, vamos a estar... Siempre contestando, interactuando con... Contestando y, pues, bueno, cuando ya me miren conectada, quiero que me escriban y me digan, yo soy tal y tal. Ajá, cabal, ¿por qué? Porque no me aparecen los nombres. Son muchos. Sí, son, no me aparecen, o sea, los que tienen el contacto no me aparecen, ya se me borraron. El nombre se borró. Por eso les digo que cuando me escriban y me digan, yo soy tal y tal, ya, ya, ya sé quién es. Ajá. Por eso, por favor, escríbanme y... Porque yo los extraño mucho, la verdad. Extraño estarles contestando, mandando audios y, la verdad, bueno, los extraño y voy a estar esperando sus mensajes. Así que, ustedes también estén esperando los míos. Así que, bendiciones para todos nuestros amigos, seguidores. Ya, Paty, ¿cómo se siente, Paty? Porque ya somos 30 mil suscriptores, Paty. La verdad, poquito a poquito, pero vamos para arriba y vamos a ir para muchísimo más. Con la ayuda de vos y, pues, con la ayuda de Dios también, porque Él es el que nos ayuda para seguir adelante. Así es, porque si no fuéramos bueno, no estuviéramos, digamos, por ejemplo, a veces que nos atamos enfermamos, ¿verdad? Y se nos baja la capital, como decirlo así. La verdad, unos días atrás, mi celular se quebró, me puse mal de salud, todavía estoy un poquitito, digamos, no muy... Al cien, no muy al cien, va. Esos videos atrasitos he estado así como un poco mal de salud, pero siempre me miran como contenta, sonriendo, pero es porque no... No pierde la capital, como dicen, ¿verdad? Así es, eso es la actitud para todo. Entonces ahí está, Daniela, Daniela, estáis divertiendo con todos los poderes, ¿verdad, Dani? Ahí estamos, Dani. Saludos para nuestros amigos suscriptores que los van a ver. A va a Paty ahorita para afuera. ¿Qué dice, Paty? Se va a salir, Paty. Vaya, pues, se va a salir, dice ella. Hay un taquito de ojo para todos nuestros amigos suscriptores. Uy, la verdad, hoy sí se van a la electar, ¿verdad? Bien, de Paty. Póngasela, Paty. Entonces continuamos nosotros acá, en ese hermoso panorama, en este hermoso lugar. Hola, Lexita. Saludos, Lexita. Saludos a nuestros amigos suscriptores. Díganle, esa, eso. Andan disfrutando hasta los más pequeños de ese bebé. Están a la hora rica. ¿Qué dicen, Elise y nuestras amigas aquí, Nereidas? Bien, bien servida va, Nereidas. Bien servido va, bicho. Oye, que el cazón chino dice que le hagan a la Nereida. Después me voy a pedir un bikini y yo a llegar a los 50 mil. ¿50 mil? Si llegamos a los 50 mil. Ya imagínate cuando lleguemos a los 50 mil. ¿Tenés fe de vos de llegar a los 50 mil? Sí, hasta vamos a pasar. Sí, va. Con la ayuda de Dios y con todos los musculares. Este, Wendy. ¿En qué año cree que usted es que llegamos a los 50 mil? ¿Aproximadamente? ¿Calculando? Vení. La verdad no le habrá que poner uno cuando llegue a los 100 mil. Cuando usted figura. Cuando usted figura. ¿Cómo? Cuando usted figura. Cuando usted figura. ¿Cómo? Primeramente Dios, vamos a llegar a eso. El que persevera, Paty. Hola. El que persevera. Alcanza. Ajá, así es. Y eso no hay que perderlo siempre. Sí, primero, 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 este, primero Dios va, primero él va. Sí. Y luego por todos los suscriptores y suscriptoras de nuestro canal que van a suscribir. Bienvenidos sean a la familia SB y a los que ya nos están apoyando desde un principio desde que comenzamos y a los que se han venido añadiendo durante el transcurso y a los que se acaban de añadir y a los que se están añadiendo ahorita. Bienvenidos, muchísimas gracias. Siempre con actitud, siempre positiva, ¿verdad, Newton? Siempre. No perdemos reputación, digo, no perdemos esa capital, como dice, ¿verdad, Jessica? 100%. 100%. Siempre con buena vibra, va. Con todos los poderes. Ahorita que me estaba acordando por ahí me estaba pidiendo un amigo suscriptor del canal que le mandara un saludo ahí para él y para la mamá. En este momento la mamá de él está pasando por un momento crítico, una enfermedad y espero que se recupere pronto. Y me dijo que les mandaba un fuerte abrazo a todos los de... ¡Gracias! ¿Cómo se llama? Gracias. Abrácelo allí, güey. Abrácelo, abrácelo. No, estiré en la mano. Estiré en la mano y en la cámara va a hacer el abrazo. Ahí está. Guay, Laura, un abrazo, un abrazo. Estiré en la mano. Espérense que aquí no lo agarro bien. Abrazo, abrazo al amigo suscriptor ahí. ¡Eso! Abrazo para ti. Abrazo. ¡Ay, mire, eso! Con este brillito que sentimos ahorita está bien. Abrazo, Naraita, para el amigo suscriptor. ¡Bienvenidos! A mi pecho. ¡Uy, a mi pecho! ¡Qué guay, un guardia! Ya me está afectando el agua. Estoy un poco ya... ¿Algo que decir? Un abrazo para nuestro amigo suscriptor. Y un beso. Muy cerca a la cámara. Sí, quieto, lo digo. Un abrazo para todas las seguidoras, Nilton. No, no me esperaste. Abrazar y a tiempo que vaya a la cámara. Así. Él dio chitos, ojos claros. Tú me la canción. Sí, chiquitos, lo sabes. ¡Qué grande, bebé! Bueno, la hora del cafecito llegó a LSB y están las chicas. ¡Qué barbaridad! ¡Agrárala! ¡Llego frío! Solo hemos comido. Ahora sí hemos comido. Hoy sí vamos a... Vamos a tomar un dinerí con permiso. Sí, déjame. Un momento. Salvareño, que respeta. Mosquita. Moja el pan. Venga, cuidao a la niña. Venga, ahí va a la fecha. De la niña. Ya no hay pan, pues. Hay más pan, hombre. Hay más pan. Aquí lo que sobra es pan. Y amor. Gracias, Laura. ¿A la chica no le gusta el café? Es una consciente, amor. Es el chico. No, mira, pobrecito yo. Siempre es duro. Muchas veces estoy durmiendo, como a las tipo, tres de la tarde. ¡Garajita anda a hacerme café! Todo el rato pide café. Y de tan cuñada amable va a ir. Vean. Ahorita voy, cuñado. A la fuerza, pero... Con esas caras que yo ahorita doy. Hay que ganarse la familia. Una cara bien empurrada. Mentira, va que no, cuñado. Yo siempre leo las cosas con buen gusto. Ahorita no es joven, estoy tomando el café. Laura, se ve. Está calladita, no puedo nada. Pues chica, Laura, ahí estamos subiendo ya al estado. A todas las bichas las subí. Mira, 30 personas, te vieron, mira. ¿Cómo te sentís? Alexa. ¿Cómo te sentís? Deja, tráemelo, por aquí. Feliz de estar contenta. Este, Wendy, ¿cómo se siente que lo miren 30 personas? Feliz. Feliz de estar contenta. Newton, ¿cómo se siente usted? De verlo, que lo hayan visto 30 personas. Este, contento. Muchísimas gracias por verlo. Este, Jessica, ¿cómo se siente cuando lo miren 30 personas? Pues, bien, feliz también. Aunque en YouTube nos miran más personas. Miles de personas, ahí no son 30, ahí son miles de personas. Hay miles de personas. Incluso, imagínate, tenemos un video. No un video. Sí, un video les voy a decir. Que ya lleva casi a un millón y medio de reproducciones. De visita. Imagínate, de visita. Y hay videos, hay como muchos videos. Hay muchos videos de que ya llevan el medio millón. Imagínate. Wow. Increíble, pero cierto, Newton. Aplausos, chicas. Para nosotros es un gusto seguirle llevando. A la gente que siempre nos apoya, siempre que nos sigan apoyando y dándole like a la... A la página de YouTube, suscribirse. Suscribirse. Lo más importante es suscribirse. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que usted se suscriba. Y que vean los videos. Y que vean los videos. Porque de nada sirve que estén suscritos si no van a ver los videos. Sí. Dos cosas, digamos, son importantes. Que se suscriban y que vean los videos. Pero a mí me gustaría que se sigan suscribiendo. Suscribiendo, sí, sí. Alexa, no. Y que también que tengan visitos nuestros videos. Que nos vean los feos que somos. Alexa, Alexa. Sí, porque como digo el chipote, como digo el chipisillo. ¡Cipote! ¡Cabeza de yote! Así que gracias por estar pendiente de nuestros videos. Bendiciones. Bendiciones, entonces, vamos a la recta final. No, faltan dos minutitos. Le vamos a dar 12 minutos a este video. Para seguir viendo estas preciosuras. ¡Cabezo, mi amor! ¡Cabezo, mi amor! ¡Cabezo, mi amor! ¡Cabezo, suena! No, hoy sí, digamos, cuando llegas a la casa. Vas a ir a dar una gran dormida. Porque dicen que uno cuando se baña y todo. Todo va a dormir para la casa uno. Te mata. Pati, llevo lentes. Te llevo lentes de sol. ¡Qué bonito! Ellos, esos lentes son los de Opalcano Star. ¿Te acordaste de esta canción, Pati? Pegó bastante, va. Sí, hombre, del coreano. Del coreano. Opalcano Star. El caballito no sé qué dice, va. El caballito no sé qué dice, va. No sé, yo casi no puedo ir. El caballito de palo, ¿no, va? Esa es otra, va. El caballito de palo es este... Caballito de palo. Y el caballo está ahí diferente. Ey, de verdad ya vamos a bailar el caballito de palo. Por ahí ya damos una bocina, va. ¿Qué quieres? Madera que me dio palo, un palo medio palito. ¡Oh, chica! He aguantado el cabello. ¡Vale, obra! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opa, opa, opa, oh! Ahí está, Opacana está. ¡Tin, tinin, tinin, tinin! Opacana está. ¡Tin, tin, tini, tini! Ozuna, la negrita de O, claro, ya tú sabes, ¿dónde lo visita? ¡Ale, Puerto Rico! Yo no es Puerto Rico, Puerto Africanos Ella es Sion y Leno Sion y Leno, dime los Leno ¡Ey, Chove! ¡Ella es la que dice, mamacita! Decir, mamacita Mamacita Pero con los lentes Mamacita ¡Sion y Leno! ¡Ey, Chove! ¡Despitamos este video entonces, muchachos! ¡Saludos, Patti! Ahí está Patti, bien ocupada ¡Wendy, Wendy, Wendy! ¡Eso!